Quiero yo, en nombre de todos los que asistimos a las reuniones de Creciendo con Valores, darle las más sentidas gracias al señor contador y gobernador del estado, el señor don Martín Orozco Sandoval, por fomentar este tipo de programas que nos benefician a muchas personas que somos de escasos recursos y que se siguen llevando a cabo y nosotros seguimos asistiendo con empeño para aprender algo nuevo en nuestra manera de vivir y como dijo el licenciado, llevarlo a cabo en nuestra vida personal y volver a agradecerle al señor gobernador que siga fomentando este tipo de programas que de un modo o de otro salimos beneficiados muchas personas del estado y también de los municipios porque a veces es tanto la gente porque es un evento masivo porque ocurre también gente de los municipios que también reciben ese tipo de ayuda, de apoyo, de orientación y de pláticas que benefician el entorno familiar. Muchas gracias señor gobernador.